Hemos ingresado a Secretaría la moción por escrito para que nos ratifiquemos en la Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que se aprobó en la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado de jubilados. Por favor, Presidenta, que se tome en cuenta esta moción y se vote inmediatamente. Gracias, Presidenta.